Aquí con niños argentinos en clases magistrales con la presencia de una pastelera profesional que el día de hoy cumple años y aparte porque es mujer festeja el día de la mujer igual que todos nosotros que le rendimos un gran homenaje, por supuesto también Simena que está más linda que nunca Sí, Pina, querida, recién el armado, la cobertura de una torta con una delicadeza artística y encima de regalo unas florcitas divinas, ¿ahora qué? Ahora lo que vamos a armar es una torta de chico Lo que traje hecha ya es una casita de pastillaje que también es comestible El pastillaje se puede comprar la masa o se puede hacer Eso es comestible, parece madera No, si parece madera, pero es una pastilla Es agua, gelatina y azúcar, nada más Se tira, se deja secar y lo que vamos a modelar van a ser unos ositos Son divinos los ositos Todos los modelados van a partir de una bolita, bolita con hito Cuando hagamos lo que hagamos Tengo una bolita, esto es pasta de modelar, no es pasta de modelar De esta manera Van a ver que muchas veces se modelan y ponen palito de brochet o palito de escarbadiente Yo trato que cuando sea algo para chico, lo que le pongo es un espagueti El espagueti lo que hace es que si el chico agarra la torta un muñequito y lo come, no se lastima, se come el fideo Está bien Entonces lo que hago, como va a sostener la cabeza que es un poco grandecita, ahí le pongo el fideo Increíble hasta ahora es una perita, pero ya si miras el osito, reconoces que esa perita es el cuerpo Ah, usted porque es muy avispada, yo ni me di cuenta No, pero para que te lo vayas imaginando en casa lo digo Ahí va Bueno, patita, vamos aunque sea en un brazo una pata a la cabeza y después armamos la torta Bien, bien Bolita Tengo la bolita y lo que hago voy a hacer como una pata de pollo Bien ¿Se fijan? Sí Una pata de pollo Esto lo doblo y con el dedo le formo el talón Miren Juanito No, 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 no ¿Cómo te ves Juanito? Si se ven, ahí quedó la patita Sí Aplasto apenito un poquito para que me quede bien el mundito Bien Cuanta delicadeza, ¿no? Porque los chicos se abalanzan sobre la torta y rompen todo A mí me quedó marcado chiquito con cumpleaños No Por favor, no Le rompieron la torta a los chicos No, Juanito, tranquilo, fue hace mucho tiempo Ya, ya está, ya fue El pájaro loco voló No ¿Qué le pones ahí? Agua Nada más que agua Para pegar agua Para pegar agua Bien Siempre que pego, ahí, ¿sí? Y no le pego, no presiono con el dedo, si no me queda marcado el dedo Siempre con la palma de las manos Bien Y ahí me queda la patita Perfecto Se ve perfecto, ¿no? Ahí va Bien Bueno Otra, el bracito El bracito Bien Bracito más chiquitito Más chiquitito Pero debes, claro, menos cantidad de masa Menos cantidad de masa es una bolita Una bolita y después esa forma tipo patita de polio Así no No, ahí no hago patita En este caso no A plano Sí Ah, porque tiene mano y todo Nada más Con dedito Con dedito Sí Con mano de Juanito Con mano de Juanito Le hace la muñeca Le hago la muñeca Gracias, gracias Después doblo por la mitad Sí Formo el codo Ahí Y acá lo mismo Le pongo un poquito de agua Bien Está bonito Bracito Y bracito Siempre me ayudo El bracelí del otro lado El bracelí del otro ¿Te piden algo así muy raro, muy raro para decorar? ¿En algún cumpleaños, en algún casamiento? Y en realidad ahora se usa de todo ¿Ahora hay de todo? Cosas de despedida de soltero ¡Opa! 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 Sí En realidad cuando uno hace una torta Te vienen a pedir una torta Le preguntas que ¿A qué se dedica? Claro ¿Sí? Por ejemplo, ustedes conocen a Vicente A Campana Por supuesto que sí Bueno, en la Cumpleaños Vicente Yo doy clases ahí en la Vicente Y con las chicas le hicimos una sorpresa Hicimos la chaqueta y el gorro ¡Ah! ¡Qué lindo! Entonces uno trata de ¿Los oficios? Los oficios Trata de los oficios Muy bien Muy bien Y si se fijan que yo traje una torta ahí Que es una heladerita con botecina Esa está buenísima Esa me gusta Esa me gusta La botella de cerveza son de chocolate No, no Y la etiqueta que dice Cocineros Argentinos Está hecho con papel de arroz Impreso con tinta comestible Colorante comestible Y los hielitos son pastillitas de menta Los hielitos son los caramelos Esos transparentes Claro No es increíble Eso es increíble Bueno Cabeza de lositos Cabeza de lositos Si no queda ahí Queda sin cabeza Ahí va Cabeza ¿Ve dónde es? Ahora, ¿cómo hago yo? Obviamente Tengo el programa grabado Tengo cocineros argentinos Lo veo en la web, etcétera Pero hay algún ¿Cómo tomo nota? ¿Cómo sigo para la construcción de un osito? Eso es un arte que vos llevas adentro No hay una guía Hay que apretar y formar la paliza Muchas veces nos inspiramos viendo dibujitos Claro ¿Sí? O libros de cuentos Entonces de ahí vamos viendo Y vamos haciendo el personaje Bueno Qué lindo eso Porque ahora se usa, qué sé yo Todo lo que hay de chico Toda sesta y torta Claro ¿Sí? Yo quiero hacerle una orejita Le, le hágalo La orejita que hace esto Redondelito ¡Haga uno, cara! No, no me animo 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 Esta es la cabra ¿Sí? Sí El ojito La más grande Ah, no, eso está bien ¿Está bien esto para la orejita? El ojito hago Sí ¿Sí? Sí, sí Ahí tenés que hacerle el pabellón de la oreja apretando Claro El pabellón de la oreja Mira ¿Te muestro? Quiero que lo haga hecho Bolita Bien ¿Sí? Sí Lagrimita Sí ¿Sí? Sí Entonces cuando vos tenés la bolita y la lagrimita Ajá Hacés ahí Ponés la bolita acá adentro Bien ¿Sí? Y con un bolillo presionás Ah Y te queda la oreja Ah Era mucho más complicado de lo que yo pensaba Bien Bueno Esta oreja quedó muy grande Bien Vamos a hacer la cabeza como corresponde Dale, dale, dale Bueno La próxima vengo y modelamos juntas Me encanta Dale Armamos y modelamos juntas Te veo mano para esto Quimena Dale Sí Te veo mano para esto Quimena A Marquito también, eh Lo veo, eh Espectacular Después me van a hacer toda ahí la familia Telerin ¿Se acuerda? Todo Son como 15 personajes ¿Puedo poner la casita arriba? Antes que termine el programa Sí Esto lo podés poner acá Sí Ay, te voy a dar un trabajito Dale Ahí está Le doy un trabajito A ver Primero Sí Vas a pegar con glase Sí Bien Ahí Bien Después das vuelta ¿Sí? Ves donde pegaste la cama Sí Y esto Le vas a hacer acá pastito Bien Ahí Me encanta Y usted va a hacer perrito, Juanito Me encanta Ahí está Toma Espectacular Me vio con ganas Viste cuando le das a los nenes Toma, hace algo Toma Hace algo Tepino Ahí está A ver En realidad Te voy a corregir algo Opa Opa Oye Perdón Por favor No, no Cuando uno trabaja acá En realidad le queremos mostrar a la gente ¿No? Pero cuando uno trabaja Tiene que trabajar de frente Para ver lo que hace Es verdad Acá Para que salga con el pasito Sí No muy alto Pero lo voy a tener que cortar Si no No Tenga cuidado Ahí después le podés poner flores Mira que bien Ximena A mí me gusta Como modelo Como modelo Una pregunta Una pregunta Opa Te disparo Veo que uso dos bandejas diferentes para las tortas Muy buena la pregunta Esta bandeja no es para poner tortas decoradas Porque es demasiado indeble Entonces cuando yo trabajo O transporto esa torta Se me rompe Lo ideal Hacemos bandejas de tergopol De dos centímetros de espesor De alta densidad Y después para forrar la bandeja Que no se da el tergopol Puede ser goma eva Puede ser tela Puede ser pasta Todo lo que vos le quieras poner Si es para chicos Es preferible goma eva O cartón corrugado Igualmente no es comestible Bueno La bandeja no comestible Pero hay chicos que tienen experiencia ¿No? De comerte la bandeja Juanita Por favor Me destrozó la torta Que bien que es esa jardinera Es muy bonita Así es muy bárbaro Escuchame la cosa Mira Esto va pintando bárbaro Buenísimo Es realmente artístico Es realmente increíble Tenés una manualidad Una experiencia Queremos agradecerte formalmente Tu presencia En el día de hoy En Cocinos Argentinos En esto que fue una puntita de lanza Como para animarse A lo que es La decoración de las tortas Gracias Muchísimas gracias Agradezco a ustedes por la invitación Y la verdad No por favor Por favor No por favor No por favor